Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto estar contigo y pues muchísimas gracias por la invitación. Es muy emocionante venir. Ya después vi y dije, híjole, creo que elegí una hora muy complicada con el partido. Entonces, por ahí, ya que nos dijiste cómo va todo, si hay un gol, se vale abrir este micrófono y que nos grite alguien, si se entera, nos platica cómo va, si por ahí hay un gol de México. Claro, si está el otro, olvídelo. No interrumpa. Si no, si hay gol de México, avísenos, por favor. Y pues bueno, comenzando. A ver qué tal se ve. Me gustaría mostrarles una panorámica de una de las granjas donde normalmente estoy. Este es Cuautlita 1. Aquí es donde se ha aprendido muchas cosas. Y bueno, se sigue aprendiendo. Yo siempre he dicho que la acuicultura es mucho de observación. Y si siempre volteamos, observamos, estamos viendo, 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 aprendemos mucho más, ¿no? Día a día se va aprendiendo. Hay mucha literatura en cuestiones de acuicultura de consumo, principalmente tilapia. Al menos acá en México, principalmente tilapia, de los que tenemos. Pero en ornato muchas veces nos encontramos con literatura de quién se lleva con quién en las peceras. Pero a veces nos damos cuenta que estos que se llevaban muy bien en las peceras, cuando son crías pequeñitas, ya no se llevan tan bien. Y eso la literatura no nos lo dijo. Entonces, pues esa es la idea de esta ponencia. Irles platicando lo que se ha aprendido día a día, qué cosas, qué experiencias, qué malos tragos y qué buenos tragos hemos tenido aquí. Entonces, pues les voy a ir platicando. Y entonces les decía, lo que se aprende el día a día, qué tiene que ver o qué hemos visto en cuanto a equipo, materiales, las instalaciones, el personal también es muy importante. Al final todo es manejo. Todo es manejo. Todo es aquí. Muchas veces es ensayo, error, prueba, qué me funcionó, qué no me funcionó. Que de lo que sí me funcionó, lo toca replicar para ver si es lo que yo creía que funcionaba o no. Entonces, vamos a ir platicando, vamos a ir desglosando uno a uno de estos. En cuanto a las instalaciones, equipo y material de entrada, los estanques, los estanques que hemos tenido, que nos hemos encontrado, pues incluso la granja inició con estanquería completamente rústica. Y a veces, y es curiosísimo porque la foto que tengo aquí no es precisamente de la granja, la foto que está en medio, es una foto de Florida. Y cuando fui, me sorprendí, por ahí fue de 1917, por ahí del 2017 fui a esa granja en Florida y me sorprendí muchísimo porque yo esperaba encontrarme así la super tecnología, estanquerías, estanquerías, si no de geomembrana, fibra de vidrio, no sé, y me sorprendí que las mayores producciones estaban en estanquería completamente rústica. Y pues sí, con el paso del estar de probar y aquí mismo en la granja, diferentes materiales, dice uno o no, pues sí, definitivamente cuando estamos produciendo en semi-intensivo, lo mejor, lo mejor, en algunos casos, es estanquería totalmente rústica, principalmente para las crías. ¿Por qué para las crías? ¿Por qué para las crías? Porque se genera muy buen alimento vivo en estanquería rústica. Cuando tenemos estanquería de cemento, incluso de geomembrana al exterior, aún así al exterior, tarda un poquito más en generarse alimento vivo y a veces se lo comen rapidísimo las crías a diferencia de estanquería completamente rústica. Pero bueno, creo que al fin, al final del día, cada una de las instalaciones sirve para algo y ninguna está desperdiciada. Alguna vez decía un compañero biólogo, dice, aquí en agricultura a veces se molestan cuando me preguntan algo y siempre contesto depende. Y pues sí, al final las respuestas muchas veces sí son depende de qué especie, qué lugar. Sorprendentemente hay veces que a algunos peces les gusta esta área donde está esta tina de geomembrana en medio, que les hay que gustarles una de una orilla. Por ejemplo, las sombras, luces, un árbol, incluso que caigan ciertas hojas de aguacate, hacen la diferencia entre que se reproduzcan o no, simple y sencillamente, o de que no se enfermen. Entonces, ese tipo de cosas hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, acá en la granja reproducimos el invernadero, después pasamos a crecimiento, a estanquería, si no rústico, semirústica, porque aquí ahorita no tenemos ya semirústicos, completamente no tenemos, pero si hay semirústicos, paredes de cemento, piso de lodo, entonces se introducen las crías de 3 milímetros a ese tipo de estanquería, ya previamente fertilizado, obviamente, y cuando ya tienen talla de venta, pensemos claro que los peces de ornato, para que lleguen a una buena talla de venta, van a ser peces pequeños. Casi todos tenemos peceras, o quienes han comprado o tienen pecera, son peceras de 40, 60 litros, ya conforme van especializando, se les van gustando los peces, pues van agrandando los tamaños de las peceras, van eligiendo tamaños más grandes, pero la mayoría, incluso pues en los acuarios te venden el kit Mi Alegría de pecera de 40, 60 litros, donde prácticamente te dicen, ¿y qué me falta? Bueno, el agua y los peces, y ya todo lo demás ya está, entonces, pues son peceras pequeñas. ¿Qué va a funcionar ahí? Peces pequeños. El éxito del ornamental, muchas veces me preguntan, ¿qué es mejor, ornato o consumo? Sí, obviamente la pregunta siempre depende de qué quieres, qué tienes a la mano, dónde vas a vender. Aún así, si preguntamos, si respondemos tal cual, diríamos, mientras sacamos dos ciclos de tilapia, o un ciclo, perdón, un ciclo de tilapia, ya estamos sacando dos o tres ciclos de peces de ornato, porque, para que sea negocio, una producción de peces de ornato, es sacarlos antes de los tres meses, antes de los tres meses de vida, que ya salgan a talla de venta, van a ser peces pequeños, van a ser peces entre dos centímetros a cinco centímetros, más o menos, dependiendo de la especie. Entonces, si se tienen en estanquería, bajo techo, en invernadero, muchas veces eso nos ayuda a alargar temporadas de reproducción. Por ejemplo, acá en la granja que les mostré, estamos en Cautita, en Tetecala, Morelos. Siempre dicen que Cuernavaca es la eterna primavera, y a veces asumimos que todo Morelos lee la eterna primavera, y no. No siempre es así. Acá, por ejemplo, es un tanto extremoso. En Cuernavaca todavía amanecemos frescos, frescos, pero en la madrugada a veces no siempre nos tapamos con la cobija. En cambio, acá, sí nos tenemos que tapar ya por ahí de las 3, 4 de la mañana, ya se siente un poco más frío, amanecemos más frescos, incluso hemos amanecido en enero a 2 grados. Entonces, invernadero es lo que nos ayuda, y a veces la diferencia en temporada de frío, es la diferencia entre la vida y la muerte de reproductores. Cuando quiero montar de sobes la principal, la temporada de reproducción de los peces de ornato, al menos que manejamos acá en México o acá en la granja, son peces que se reproducen primavera-verano. Por ejemplo, el peje lagarto, que aquí es como estrictamente verano, hemos logrado alargar un poco la temporada de reproducción con el invernadero en la mayoría de los peces a este otoño y la última parte del invierno. Estamos en otoño, estamos terminando temporada de reproducción, estamos todavía viendo toda esta semana y la otra vamos a seguir montando de sobes y después decidimos si paramos o no, porque hay veces que sí se reproducen, pero el huevo no eclosiona por el frío. Entonces, es decir, hay diferentes materiales. Las tinas, estas de geomembrana, por ejemplo, cuando yo daba clases de teoría y les platicaba a los alumnos que las tinas de geomembrana para semi-intensivo, intensivo, hiperintensivo, son buenísimas, cuando las probamos acá en la granja de una manera semi-intensiva, sin que hubiera tanto flujo de agua, porque en realidad estas tinas no estaban planeadas para este lugar de la granja, estaban planeadas para otro lugar, pero por cuestiones de entre seguridad, instalación, lugar, cercanía, decidimos moverlas para acá de emergencia y al moverlas para acá no estaban en un lugar planeado donde hubiera tubería de entradas y salidas de agua, se adaptó la salida de agua, pero la entrada no. Entonces, llenamos con manguera. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay tanta recirculación de agua y pues sabemos que la calidad del agua es una de las cosas principales o más importantes en la acuicultura. Entonces, probamos algunas variedades de introducir ahí en las tinas, al menos el año pasado probé, bueno, desde el año pasado hacia atrás, estuvimos probando con plantas acuáticas, primero por la acción de no haber recirculación de agua, medio funcionó, pero no les encantó. Probamos con cíclidos, reproductores, tampoco funcionó. Este año probamos con vetas, crecimiento de vetas, reproducción y crecimiento del pez medio pico y reproducción y crecimiento en su primera etapa de los tetras, y sí funcionó. Sí funcionó esas tinas. Yo estaba a punto de decir, y ya es más, ya en la práctica cuando venían los alumnos, yo decía, si los estanques de geomembrana, si no tienen recirculación, no funcionan, este año ya cambié de opinión y diría, si funcionan, solo hay que estar monitoreando, se tiene que fluir un poquito el agua, más o menos a las tres semanas que se introdujeron los peces o cambiarlos de estanque mejor. Ya las tres semanas ya son peces que miden más de un centímetro y ya son peces que los podemos mover a algunos otros lados, crecen mejor si es que necesitan más espacio. Tinas de fibra de vidrio también funcionan. Pero pasa lo mismo, si no hay circulación, no me encantan. Muy importante en los estanques, pues, flujos de agua, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, y también, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? La granja, una parte se abastece de un canal de riego que viene del río Chalma. Entonces, si viene del río, viene con peces, charales y tilapias principalmente. ¿Qué hacemos para evitar que entren a los estanques? Ya que se trata, se les pone malla, sí, a la entrada, entrada principal, pero a veces, ya me he cachado a los muchachos, que a veces no ponen la malla y cuando volteo, ya encontramos a veces tilapias para plato en estanquerías grandes, en los estanques más grandes, que son como de mil metros cuadrados. ¿Qué podemos hacer para evitar que entren las tilapias? porque en realidad entraron de chiquitas. ¿Qué podemos hacer? Hacemos estos corrales de contención junto con este capuchón. ¿Te sirven? Sí, son muy funcionales, sí, solo sí, le dices al personal que una vez por semana, por lo menos, si no es que cada tercer día, hay que quitar el capuchón, lavarlo, sacarle toda la tierra, basura, lo que haya entrado. ¿Por qué? Porque para serles honestas, me ha pasado que de pronto voy y veo el último estanque que tenía el corral y la malla ya se venció, el capuchón ya se rompió, entonces, pues mucho, mucho es estar platicando con el personal y decirle el manejo que se tiene que hacer con los capuchones y los corrales, sirven, sí, solo sí, se les da mantenimiento, se les quita, se les está limpiando, si no, si no se limpia, ¿qué pasa? Se van llenando, se van llenando de sedimento, de basura, llega un momento en que se rompen y pues por más que los vemos muy bonitos arriba, abajo ya puede ser o a los lados que ya haya un hoyo y uno dice, bueno, pero si estaba la malla y el capuchón, ¿por qué es que hay tilapias o charales? Y bueno, cuando volteamos a ver la malla, ya es que estaba rota. O las salidas del agua, también, si no les ponemos un, este, un tubo camisa, les podemos poner una malla, no nada más para contener el alimento, bueno, aquí tuvieron el alimento, pero la idea es evitar que los peces se vayan, y más si les gusta saltar, como es la carpa coi, o el beta que les gusta saltar, entonces para evitar que se nos vayan, se ponen esas mallas. Sabemos acá en la granja que si se llegara a ir algún pez, todos van a terminar fertilizando las cañas, porque alrededor hay cañas, y el agua que sale de aquí de la granja se va hacia los cultivos, ya no regresa a ningún canal ni al río, pero de todas maneras, es importante cuidar esto, de que no se nos vayan los peces. Entonces, aparte de esa malla, hay mallas a la última salida de los estanques. La extracción de algas, también es emocionante quitar algunas algas. Como estamos a cielo abierto, a veces uno se pregunta, ¿de dónde llegaron si no había ninguna? Esta es azola, por ejemplo, el tipo de algas que llegan aquí es azola, lenteja de agua, y las que están en superficie, pero también se generan algunas algas dentro de los estanques que están ahí, que crecen. Algunas sí se enraizan, otras solo están como en superficie, que es la naja, cola de zorro, una fácula de zorro, elodea un poco, chara también. Este tipo de algas, nos sirve, sí, incluso la azola y la lenteja de agua, nos sirve, sí, solo sí, no tapizan el estanque. Si solo cubren la cuarta parte de un estanque, hemos visto que nos ayudan a generar sombras. Cuando hay algas flotando, nos ayudan a generar sombras, y los colores de los peces se intensifican más. ¿Con quiénes? Por ejemplo, con los espadas rojos, con algunos sumatranos, hemos visto que los colores se intensifican, si tienen sombras, y de manera natural, tener azola o lenteja de agua, nos funciona. ¿Alguna vez incluso la lenteja de agua se la llegamos a dar de comer a las carpas? ¿Las carpas Koi les gusta? Sí, al japonés también, pero si les das alimento peletizado, la verdad es que prefieren el peletizado. Entonces, si vamos a tener este tipo de algas, cuidado, que no excedan la cuarta parte del estanque cubriendo, si no, pues terminamos haciendo esto, metiéndonos todo el mundo a tratar de sacar este tipo de algas, que sí se les puede dar al ganado, sí, los hemos llegado a dar a las vacas, pero para serles honestas, les gusta un día, dos días, al tercer día dicen, ya no quiero, y se van y buscan algunas otras. En el caso de las algas que están dentro del estanque, en la columna del agua, como les decía, chara, naja, cola de zorro, o incluso el ODEA, a veces las llegamos a usar, sí, la naja, las llegamos a utilizar para las gambas, para el cultivo de gambas, e incluso se llegan a comercializar, sí se llegan a ofertar a algunos clientes, lo que es cola de zorro, la naja, les gusta más, la chara casi no, y entonces, cuando hay demasiado, a veces sí toca decirles adiós, y nuevamente, pues, dárselas al ganado. Ese tipo de algas que están dentro de la columna del agua, el problema es que no te dejan rodear, las de arriba, las que están en superficie, a lo mejor si las haces a un lado, si tu pez no salta, si está, cuando estás rodeando, si está abajo, puedes como hacerla a un lado, pero, si tenemos algas que crean, crecen de abajo hacia arriba, que están en la columna del agua, el problema es que, para poder capturar peces, primero tienes que meterte a sacar esas algas, para que te dejen capturar peces, ¿qué hacen los muchachos aquí? Si solo es para sacar un pedido, si en el estanque hay peces en talla de venta, ¿qué hacen? Primero, limpian una cuarta parte del estanque, lo mantienen limpiecito, para capturarlos a la venta, se van, dan de comer en esa esquina, y ya una vez que se juntan varios peces, rodean solo esa esquina, claro, si solo quieres sacar 15, 20, hasta 100, quizá hasta 300 pececitos, te sirve así, te funciona así, solo teniendo, manteniendo, limpia esa cuarta parte, pero si quieres vaciar el estanque, es invierte tiempo, en sacar toda el alga, para que puedas rodear, y ya, la verdad es que se evalúa así, aparte de esa alga, se reutiliza para otra cosa, o se deja así, lo que es, la naja, la cola de zorro, y la lodea, para gambas, se llega a utilizar, material para lavar estanques, bueno, para lavar estanques, a veces, cuando hay tubería, necesitamos, o es muy importante, tener, herramienta, para poder zafar la tubería, porque a veces, que tienen tanta fuerza, los muchachos, que es difícil, zafar el tubo, entonces, es importante tener el material, la malla, cuando queremos vaciar un estanque, de protocolo, aquí se arredea tres veces, la idea es que la primera redada, saquemos, el 40, más o menos, sacar, no es cierto, no el 40, la idea es, sacar, el 80% de los peces, en la segunda redada, de ese 20 que nos quedó, pues, que salgan, por lo menos, 18%, y que nos quedó un 2%, que se saque, en la tercera redada, a veces, todo suena perfecto, y si, logra sacar todo, se quedará uno o dos, o a veces, ninguno se queda, pero si hablamos, de un cíclido, que se llama polar blue, ese le encanta, pegarse a paredes, a piso, yo no sé cómo le hace, que hasta el más experto, se le escapan esos peces, entonces, siempre, 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 aunque nosotros creamos, que hayamos sacado, todos los peces, de protocolo, se ponen mallas, se ponen canastillas, bueno, de estos coladeros de plástico, se ponen coladeras de plástico, se ponen mallas, dependiendo el tipo de pez, se colocan esas mallas, para evitar que se nos vayan, y poder, colectarlos, los cepillos, siempre buscar cepillos, algunos, de alambre, funcionan, los de plástico, pero muy, muy grueso, también van a funcionar, en tinas de fibra de vidrio, nos ha funcionado, la fibra de, de fierro, de metal, para poder tallar, bien las paredes, porque a pesar de que, hay malla sombra, y estamos bajo, de hecho, y con malla sombra, para evitar la formación, de macro y micro algas, si se forman, algunas algas en paredes, entonces, pues tener a la mano, cubetas, para limpiar, en el caso, de estanquería rústica, cuando recién vaciamos, el estanque, cuando ya no queda nada, se encala, se pone cal en todo el fondo, en el caso, de estanquería de cemento, a veces también, se encala, pero más bien, en una cubeta, se pone cal, y con los cepillos, se, se pasa por todo el estanque, y las paredes y piso, y en el caso, de fibra de vidrio, o geomembrana, se puede llegar a utilizar, o utilizamos más cloro, que cal, y dejamos a que, se evapore. Entonces, tener material, es muy importante, porque si no, este, en el caso, de las de fibra de vidrio, no se van las algas, la semana pasada, se terminaron las, fibras, de metal, normalmente, compramos una bolsa, que trae 200 fibras, después de, dos años de pandemia, se acabaron las fibras, y, este, lo intentaron hacer, con cepillos, y, pues, las algas, se reyeron, de todos nosotros. Entonces, siempre, tener material, adecuado, para cada zona, es importante. Equipos de reserva, también es importante, tener blowers, pero también, es importante, saber, qué tipo de luz tienes. ¿Por qué? Porque, en algún momento, dijimos, sí, vamos a comprar un equipo de reserva, aunque ya se ha usado, pero sirve, este, compramos un blower, pero resultó, que era trifásico, y, se nos olvidó, que la luz de aquí, es bifásica, entonces, pues, no sirvió, y aparte, los, electricistas, que hay acá en la zona, pues, nadie sabía, cómo poder, montar, ese, blower, y, pues, ahí está, ahí está, de si se descompone, el blower que está sirviendo, este, cómo montas el otro, ¿no? Si es que hubiera alguna emergencia, porque siempre es importante tener, si hay bombas, tener, este, algunos otros, de respaldo, una bomba, por lo menos, de respaldo, un blower de respaldo, porque, pues, a pesar de que no es el lugar hiperintensivo, no hay tanto PES, porque ya me, y de hecho, en el caso, de las tinas, donde sí usamos aireación, sabemos cuál es el tope de peces, para tinas o para estanques, porque ya nos ha pasado, que en temporada de lluvia, si se rompe, si se quema el transformador, sabemos que son tres días sin luz, entonces, ¿qué hacemos? Claro, está la planta de luz, y esa sí funciona, puede ayudar muchísimo, sí, también importante tener la planta de luz, por cualquier cosa, pero si no hubiera planta de luz, pues, ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué se hace? el año pasado casi no se fue la luz, no hubo problemas en las lluvias tormentosas, y hasta se nos había olvidado este año, que era que se fuera la luz muchas horas, y que encontraras uno o dos peces muertos, por falta de luz, y con la boca abierta, entonces, pues, aprender a tener lista la gasolina, para la planta de luz. Insumos para comercialización, también, este, pues, tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahora justo con esto de que se necesita oxígeno, a pesar de que nosotros usamos oxígeno industrial, pues, también se encareció de costar 650, 700, pasar a 1,300, 1,400, hasta 1,600, este, los más económicos, entonces, toca subir precios, ¿no? O cómo le hacemos para poder solventar esta parte. También acá se utilizan para sellar las bolsas, bueno, también bolsas de plástico que se utilizan, uno de los problemas que nos topamos con esto de cero bolsas de plástico, sí se siguen fabricando bolsas de tubo, ya no tanto bolsas de camiseta, que también hay, pero las bolsas de tubo empezaron a mandar algunas que eran biodegradables, eran tan delgadas, normalmente aquí se ponen dos bolsas, una donde va el agua a los peces y se les pone su camisa, se les pone doble bolsa, para que nosotros estemos seguros de que lleguen bien de un lugar a otro, pues esta vez las bolsas eran tan delgadas y tan fáciles de romper que tenemos que poner tres bolsas, o de pronto revisar siempre las costuras, que las costuras no estén a los lados, sino en la base, en la parte de abajo, revisa, y hay veces que sí, ya sabemos que están las costuras en la parte de abajo, pero al momento de llenarlas con agua, terminábamos empapadas de las piernas, porque se abría esa costura, por esto mismo de hacerlos entre biodegradables, incluso nosotros nos quejábamos, de una cosa es que sea biodegradable, y otra cosa es que no sea tan de buena calidad, o que no esté tan bien sellado, así que uno de los problemas que nos llegamos a topar con estas, con las bolsas, es que sí estén bien selladas, también subieron de costar 40, subieron a 60, 70 pesos, dependiendo en dónde las compremos, las ligas, muchas veces utilizábamos las cámaras de llanta, de los trailers, las hacíamos tiras, tiritas, y con esos cauchitos sellábamos las bolsas, empezó a haber menos, o encontramos en las vulcanizadoras, y en varios lugares nos costó más trabajo encontrar de esas ligas, así que empezamos a comprar de las ligas normales, y pues también hasta eso nos hemos dado cuenta, que la liga es importante, una que no se reseque tanto, que siempre esté bien, dos, hay algunas ligas muy gruesas, que no te van a servir, tanto para empaque, no van a apretar tanto, o a mí, en mi caso me va a costar más trabajo apretar, que una liga más delgada, pero como todo, ni muy muy ni tan tan, resulta que a veces las ligas son tan delgadas, que cortan los dedos, entonces toca revisar cuál sí funciona y cuál no. Materiales de resguardo para los peces, en algunos casos, algunos peces, principalmente los cíclidos, nos gusta que ellos solitos, en el caso de los reproductores, ellos solitos hagan su trabajo, ellos, ¿a qué me refiero con esto? A que elijan su pareja, elijan su nido, y se mantengan cuidando, una vez que ya hayan desobado, se mantengan cuidando a las crías, y pues los resguardos nos sirven, porque en una, por ejemplo, en una tina de fibra de vidrio, metemos cuatro parejas de polar blue, o dos parejas de cíclidos grandes, como este jano o midas, entonces para que se resguarden, es importante, y a veces toca ir a buscar al río, algunas ramas, algunas piedras, que nos ayuden. En el caso del manejo de la reproductiva, pues la selección de machos, a ver si tienen dimorfismo sexual o no, es importante, este es un macho de luz de luna, por ejemplo, su aleta ventral, y su aleta anal, me lo dice por el color naranja, que la hembra no lo tiene, este pues tiene su dimorfismo, pero hay algunos peces que no tienen dimorfismo, como los tetras, o que hay que estar viendo uno a uno, y si voy a montar doscientos, un desove con doscientos reproductores, cuánto me voy a tardar de ver y ver uno a uno, que si la aleta anal es de un tamaño, si termina en punta, o termina redondeado, a veces es lo complicado, no es tan funcional, muchas veces es así el abdomen, pero decimos si la hembra está gordita, como esta, decimos si es hembra, pero qué tal si comió mucho, nos ha tocado, que hay machos que comen tanto, que se ven como si fueran hembras, o incluso algunos machos, como los sumatranos, los sumatranos, al menos el sumatrano tigre, tiene la característica de que el contorno de la boca, y la aleta dorsal, tiene coloración roja, cuando hay demasiadas hembras, bajan su tonalidad, con tal estar cerca de ellas, entonces ese es lo complejo que hacemos, no les damos de comer un día antes, para ubicar cuál es hembra y cuál es macho, la selección de las hembras, también es ver que el abdomen esté uniforme, que sea suave, que no esté muy duro, para poder utilizarlas como reproductoras, también toca ver en peces pequeños, que si se abdomen abultado por, o osito, sino porque tenga citis, por ejemplo, y por aquí ya está bien emocionado, nuestro vendedor de acá atrás, y bueno, mientras pasa el de estufas, radiadores y baterías, que también es importante, la temperatura, para que los peces se reproduzcan, son varios factores, dentro de la calidad del agua, es la temperatura, a veces utilizamos agua madura, le llamamos agua que ya está en el estado, en el estanque, por lo menos una semana, ahorita, como les decía, si desoban, pero el problema es que el huevo se honguea, entonces si la temperatura está baja, no me sirve, con algunos peces, como es el gurami paraíso, es todo ni muy muy ni tan tan, porque cuando estamos a 45 grados, el huevo se honguea, cuando estamos a menos de 18 grados, el huevo se honguea, entonces necesitamos una temperatura, más o menos de 26, 28 grados, sería la ideal, pero igual hemos tenido resultados, con temperaturas de 24, 22 grados, no con todos los peces, pero sí, sí al menos con el gurami paraíso, no todos los peces, se reproducen en el mismo lugar, en el caso de los betas, vamos a utilizar peceras de 10 litros, pero utilizamos muy poquita agua, prácticamente, si son de 10 litros las peceras, utilizamos solo 4 o 3 litros de agua, y ahí, ¿qué hacemos? Tapamos, para que se genere, más humedad, y se puedan reproducir mejor, en el caso de los betas, en el caso del gurami azul, gurami paraíso, gurami miel, este, el gurami de escama de perla, este tipo de peceras de 40 litros, nos va a servir, y aquí, en este caso, las tapamos con malla antigranizo, puede ser con, este, algunas redes, pero, ¿para qué? para que se genere, más oscuridad, muchas veces, algunos huevos, o casi todos, son fotosensibles, entonces, tapamos, para que, no tengan problemas, y, también, de paso, porque, aunque es invernadero, y está cerrado, y tiene sus puertas, yo no sé cómo, pero las aves, logran encontrar, algunos huequitos, y cuando volteamos, ya, las aves, están comiendo, algún reproductor, entonces, es importante, siempre taparlos, sus tratos, a pesar de que, los, guramis, hacen sus burbujas, de amor, como dijera, con Luis Guerra, utilizamos, zacate, para, ponerlo, como, sustrato, de adhesión, sustrato, de contención, del huevo, y del nido, para que, las burbujas, que se formen, se mantengan, en un solo lugar, ya que, una vez que, desovaron a la hembra, pues, el macho, va a seguir, queriendo desovarla, y para que la hembra, pueda resguardarse, y no en el movimiento, caiga el huevo, entonces, para eso, se pone el zacate, en el caso, del gurami besador, ocupamos, peceras, y no en corrales, es, es, solitos, o el gurami, luz de luna, también es válido, pero, para otros peces, como, son, sumatranos, monjas, cebras, la mayoría, de los tetras, algunos arcoiris, como, el bocemani, maculochi, el arcoiris, neón, vamos a usar corrales, corrales de reproducción, si tengo, por ejemplo, diferentes tipos, de sumatranos, tengo verdes, tengo albinos, tengo, tigre, pongo, diferentes corrales, uno para verdes, uno para albinos, otro para tigre, para no mezclarlos, y poder tener, aquí, suficientes crías, el lirio, como el lirio, que está acá, va a ser, la raíz, como mi sustrato, de adhesión, para el huevo, entonces, muy importante, elegir, la elección del lirio, es de las cosas, más importantes, con el lirio, elegir el lirio, la raíz, tenemos que buscarla, que sea muy filamentosa, porque si elegimos, raíz, que sea como, yo le llamo, cola de rata, sin tanto filamento, no me va a servir, donde se va a adherir, el huevo, consideramos, que hablamos, de huevo, de un milímetro, o más chiquito, entonces, no me sirve, no se va a poder, adherir, a esa raíz, del tamaño, de una cola de rata, entonces, no funciona, o, si la raíz, ya está muy podrida, si la raíz, cuando yo la sostengo, y agarro, intento jalar la raíz, me quedo, con raíz en la mano, tampoco me sirve, porque cuando mueva, ese lirio, se va, puede que se desprenda, esa parte de la raíz, donde venía el huevo, y el huevo, también se desprenda, entonces, la elección de lirio, es importante, tener nuestro estanque, estanque de lirio, también es importante, por cada corralito, prácticamente, ponemos, de 50 a 80 lirios, entonces, saber, que vamos a utilizar, 300 lirios, por semana, es importante, de donde los vas a sacar, si vas a tener, tu estanque, para lirios, o no, y pues ya, una vez, que están las crías, hay algunas crías, que las podemos mover, de chiquititas, midiendo, tres milímetros, como son los de las monjas, sumatranos, cebras, son movibles, de ese tamaño, de tres milímetros, quienes también, son movibles, los de los guramis, vetas, colisas, también los puedo mover, midiendo tres milímetros, pero, olvídenlo, moverlo, de esas tallas, el tetra, por ejemplo, el cobre, tetraneón, las gotas de sangre, pristela, en lo que lo intentas mover, ya se murieron, ese tipo de peces, hay que moverlos, ya cuando miden, más de un centímetro, a partir de que miden, un centímetro, ahora sí, ya las puedo mover, de lugar, cuando muevo, a los peces, así de chiquitos, o que tengan, un centímetro, es importante, yo ya tener, mi estanque listo, la mayoría, de las veces buscamos, que el estanque, tenga ya alimento vivo, algunos peces, decía, hace un rato, que crecen muy bien, en estanquería, completamente rústica, o semirústica, no así, estos que son, el gurami paraíso, el gurami paraíso, resulta que les gustan, estanquerías, de, son pequeñas, como de, siete metros, de largo, por cinco, de ancho, por, punto ochenta, de profundidad, completamente, cementados, pero, previo, habiéndoles, puesto, alimento vivo, uno que hay, alimento vivo, van a crecer, mucho mejor, que en estanquería, semirústica, o a la interperie, más que nada, a veces, creo que crecen mejor, a la interperie, no precisamente, por temperar, digo, que crecen mejor, dentro del invernadero, no precisamente, por, que si están en interperie, o más calor, sino que, están más protegidos, porque a la interperie, puedo llegar a tener, larva, elibélula, aunque hay, maya antigranizo, para evitar eso, son muy listas, y pueden entrar, por, yo no sé por dónde, pero lo logran, en cambio, en el invernadero, es un poco más difícil, entonces, mi creencia, es que es más bien, por eso, que no, no tienen menos depredadores, estando dentro, les decía hace un rato, los cíclidos, dejamos que ellos solitos, hagan su trabajo, son los mejores padres, los cíclidos, esos son los polar blue, este es una hembra, este es un macho, ellos solitos, se eligen como pareja, y por lo regular, nosotros nos gusta, que ellos solitos, se elijan, es, hemos tenido mejor éxito, que ellos, se elijan como pareja, a decir, ah, esta hembra me gusta, con este macho, porque, con el bet, perdón, con el ángel, ese sí, es, si el ángel, no eligió su pareja, difícilmente, la va a tomar, como pareja, el macho, sí, solo sí, tiene que elegir, pareja, y aparte, monógamo, 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 este, sí, solo sí, ve que su pareja, murió, al año, de luto, llega a elegir, a otra hembra, o otro macho, pero, si, nosotros decimos, ay, esa hembra no me gustó, con ese macho, vamos a cambiarlos, ah, si novio, que no se murió, jamás se reproducen, entran a la friendzone, y de ahí no salen, entonces, estos no son tan, tan monógamos, pero, eh, les gusta elegir, a su pareja, así que, ¿qué hacemos? introducimos, ocho, este, parejas, bueno, ocho peces, que decimos, que hay, perdón, dieciséis, ocho hembras, ocho machos, y cuando vemos, que ya empiezan a nadar, dos juntos, los separamos, y los colocamos en peceras, en peceras, eh, perdón, en tines, en tines de fibra de vidrio, de 2.5 metros de diámetro, por lo regular, manejamos cuatro parejas por tina, una en cada cuadrante, y lo que me encanta del polar blue, es que se sincronizan, apenas pasamos a esas cuatro parejas, y en esa semana, desoban las cuatro parejas, en esa semana desoban las cuatro parejas, y eso es genial, porque así, ya cuando todos nadan por sí solos, en toda la columna del agua, ahora sí, cambiamos a los reproductores, y las que ya se quedan ahí, creciendo esta talla de venta, que no es mucho, tres centímetros, a partir del centímetro, ya se empiezan a vender, de hecho, estos son de los más, ahorita los que han tenido mejor, precio el polar blue, ya en comercialización, les platicaré, qué maneja, de qué depende, que se vendan mejor o no, los peces, algunos se tienen que hormonar, sí, ovaprim, es lo que más se utiliza, lo emocionante es conseguir la hormona, porque, pues, no es tan fácil, este, traerla de Estados Unidos, hay hormona, para ganado, se llega a utilizar en peces, pero, las dosificaciones, a veces, es lo complejo, incluso, aún, el ovaprim, se tiene que ver, diferentes dosificaciones, el ovaprim, por lo regular, te dice, .5 milímetros, mililitros, .5 mililitros, por kilogramos, por kilogramos de hembra, y resulta que teníamos un apacú, de cuatro kilos, ya no teníamos suficiente hormona, solo teníamos unos cuantos mililitros, dijimos, vamos a poner .5 a cada una, sabemos que no es lo que necesitan, pero, vamos a ver qué pasa, y desovaron, y nacieron las crías, entonces, eso nos confirma, que por cada especie, hay que estar, checando, las dosificaciones, no siempre, son las mismas, toca hacer algunos ajustes, si al momento de la ordeña, hacemos mal la ordeña, lastimamos a los peces, si a los peces los llegamos a lastimar, a la hembra principalmente, cuando estamos obteniendo el huevo, presionamos tan fuerte, que al final llega a sangrar, ¿qué pasa? se llegan a formar pequeños quistes, pequeños tapones, que no lo voy a ver en esa ocasión, a la siguiente que monte el desove, y otra vez esté haciendo el masaje, para obtener el huevo, lo primero que va a salir, va a ser ese tapón, y a veces ese tapón, me va a impedir que solitos desoven, si hablamos de una carpa coita. Cuando hago el manejo completo, yo hay peces, por ejemplo, el de la foto, en donde estoy, induciendo hormonalmente, es un peje lagarto, el peje lagarto, la ventaja es que induces, y ellos solitos hacen su trabajo, a las 24 horas desovan, carpa coi, puede pasar lo mismo, pero con pangacios, toca ordeñar, toca colectar huevo, y si se nos van los tiempos, o por la prisa, de que se nos vayan los tiempos, colectamos huevo, con, este, así rápido, metemos el lirio, el problema es cuando vemos todo esto, diríamos, la foto está muy bonita, hay mucho huevo, qué bonito, sí, pero todo está junto, tan junto, que, no, a veces, es complejo la oxigenación, y muchos se honguean, muchos mueren, entonces, no siempre es tan bueno, que estén todos, todos juntos, en cuanto a mortalidades, que nos hemos topado, en la granja, bueno, que más bien, desaparecen los peces, porque dejamos de verlos, de decir, yo introduje, 200 mil crías aquí, y a la semana, ya no veo nada, a veces los causantes son estos, depredadores como estos, que, la larva libélula se ve muy bonita, bueno, la libélula se ve muy bonita, pero la larva libélula, que parecen grillitos, pueden acabar con 200 mil animales, de la mañana y de la noche, entonces, se puede hacer fumigar, sí, se puede fumigar, abate, dimilín, crustabay, importante siempre checar las dosis, porque si no, no nada más nos llevamos a la larva libélula, también a los peces, depredadores para adultos, o peces más grandes, pueden ser las ranas, aquí ya no puse el depredador, más bien puse la afectación que ocurre, en el caso de la rana, hemos sacado japoneses adultos, que miden 25 centímetros de longitud total, dentro de una rana, toro, esta es pequeña, pero sí, en ranas toro de aquilo, hemos encontrado peces de aquilo, dentro de ellos, este, aquí ya no puse el depredador, pero sí puse la lesión por un ave, esta lesión fue por un ave, que incluso las aves, a veces si se alcanzan a llevar el pez, pues dices, bueno, ya se lo llevaron, hay quienes dicen que son los principales, los socios mayoritarios de una granja, las aves, el problema a veces es cuando no alcanza, bueno, alcanzan a pescar al pez, pero se les zafa, y cae a otro estanque, y qué tal si era un estanque con cría pequeña, que no quería que entrara un pez grande, pues se acaba todo, o a veces lo dejan medio vivo, pero con lesiones, el pan de cada día, calidad de agua, les decía que parte de la granja la abastece, un canal de riego, y si ese canal de riego, viene mal, viene mal la calidad del agua, el río Chalma, pues Chalma, en coche, a lo mejor si estaremos como una hora, pero si nos fuéramos en el río, estaríamos como a media quizá, aún así, pasa por poblados, hoy en día ya hay más cultura, de no aventar basura al canal, pero a veces nos topamos, más bien que viene bien fertilizada, con heces de caballo, heces de cerdo, entonces, pues ya vimos la ponencia anterior, con tanto parásito, parásito, entonces, a veces el problema, sí, son los parásitos, pero otra vez, es calidad de agua, a veces son las dos cosas, lo emocionante con los peces, es que no nada más una cosa afecta, todo puede afectar, entonces, mala calidad del agua, este estanque, por ejemplo, este es un, cabeza roja, o quechal, cambiamos de trabajadores, y entonces, se les olvidó, que la zona de la esquina, también teníamos que voltear a verla, que hubiera circulación de agua, y en ese estanque, no circuló, o también el problema es en época de secas, mayo, desde mediados de abril, mayo, y la mitad de junio, a veces no hay agua, el año pasado tuvimos suerte, que solo un mes no hubo agua, pero este año, dos meses hubo agua, solo viernes, sábado y domingo, entonces, como había muy poca agua, poco podíamos circular, y a veces cuando había agua, no se veía tan de buena calidad, entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Podemos usar agua de pozo? Sí, usábamos el agua de pozo, pero pues, 116 estanques que hay aquí, pues, el agua de pozo no era suficiente, para estar recambiando el agua, en todos lados, entonces, se les daba prioridad a otros, ¿qué pasó aquí? Pues, problemas con calidad de agua, acá también, podemos ver algunas hemorragias, por calidad de agua, o si se va la luz, en este caso de la Pacú, este, se fue la luz, un sábado, y el lunes que llegamos, pues, las Pacú, ya estaban, con la boca abierta, todas, flotando, por falta de oxigenación, también, de paso, no hubo circulación de agua, y ese fue el problema, a la calidad de agua, se elevó el amoníaco, nitritos, falta oxígeno, y pues, adiós, Pacú. asitis, por problemas bacterianos, por calidad de agua, por no circular, en época de secas, es cuando más nos topamos la asitis, por ejemplo, o problemas con algunas úlceras, por mala calidad de agua, por manejo, en el caso del empaque, si no se empaca bien, o no se, no se dietan los peces, y ensucian mucho el agua, o son peces que ensucian mucho el agua, como el plecostomos, el japonés, las colisas, puede ser un problema, utilizar inadecuados materiales, para desaguar un tanque, esta es una tina, normalmente tenemos que poner, una coladera, una estructura que cubra todo, pero que no permita que el pez pase, yo cometí el error, y este sí, siempre lo pongo en este tipo de cosas, porque es para recordarme, de no volverlo a hacer, porque se me hizo muy, muy fácil, poner, esta malla, la red de cuchara, se me hizo muy fácil poner red de cuchara, a la salida del agua, yo sabía que quedaban algunos ancestros, puse la red de cuchara, y el problema, es que, el problema con la red de cuchara, es que quedó, atrapado con la fuerza, de la salida del agua, quedó atrapado el ancestros, y esto rojo que vemos aquí, de la cabeza, no es más que, la fuerza del agua aplastándolo, entonces, pues desde ahí, recuerdo muy bien, que, que debo de buscar el material adecuado, para, hacer las cosas, que se tengan que hacer, parásitos, un montón, de varias cosas, los que más, el pan de cada día, que siempre nos topamos, en época de, 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 de primavera, verano, lernea, argulus, con algunos, parásitos, en época de reproducción, a veces si nos topamos, con algunos nematodos, intestinales, en, peje lagarto, el problema de estos, es que comen charales, entonces, va a tocar, desparasitar el charal, últimamente, lo que hemos hecho, es, hacer una buena, un buen ciclo, de desparasitación, para los reproductores, más que para el charal, igual, para el, en el caso, del, el paraíso, nematodos, ha sido el problema, este, estos, son, el, bosemani, arcoilis, bosemani, en la vida había visto, que un bosemani fuera, le afectara la lernea, que se pegara a ellos, yo pensaba que no, por el tipo de escamas, pues sí, la lernea se pega, y lo peor, es que, si en el japonés, es difícil extraer, completo, la lernea, en el, en el arcoiris, neón, o en, bueno, en los tipos de arcoiris, es mucho más difícil, tú intentas quitar, y la cabeza se queda ahí, la cabeza queda ahí, entonces, ahí sí, forzoso, 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 baños de formalina, y sal, para poder quitar el parásito. cíclidos, si son territoriales, este, también hemos aprendido, que, como les decía, con el polar blue, solo pongo cuatro parejas, y pongo más, puede que se fastidien, o nunca se reproduzcan, en el caso, de los, golden, flower, golden, short body, tienen dientes, y esos dientes, son los que, hicieron estas úlceras, y han lastimado, y bueno, también, ya ahí, ya hay problemas bacterianos, ¿no? Este, inició con una lesión, entre ellos, y las bacterias, dijeron, de aquí soy. Desnutrición, en peces viejos, a veces el problema, que me enfrenté, con alguno de los dueños, era, decía, y esos, pues, ya son de desecho, tales menos de comer, ajá, tales menos de comer, y pues, equivalía a que, estuvieron ahí todos flacos, y a la mera hora, cuando el, uno de los dueños, dijo, vamos a vender estos, este, al mejor opostor, pues, que tanto le puede sacar, a un, pues, que está flaco, y enfermo, no funciona. Problemas congénitos, si se llegan a ver, principalmente, por ejemplo, en japonés, cuando son ojos de burbuja, este, uno, o sale con un ojo, sí, de burbuja, otro normal, o los ojos normales, o sin ojos, que es lo peor, o cuando vemos este tipo de malformaciones. Mortalidades por venganza, sí, también nos topamos ya una mortalidad por venganza, en este, con unos trabajadores, que discutió, don Chava con ellos, se molestó, sabía muy bien, que la cipermetrina, es muy tóxica para los peces, pues, con, tan solo, con tres mililitros, sirve, para, fumigar un estanque de mil metros cuadrados, que vació, vació, medio bote, de cipermetrina, que equivale a 100 mililitros, en un estanque, de, siete por cinco, entonces, pues, igual a mortalidades. El personal, el manejo del personal, es, de lo primordial, de entrada, entre productores, pues, hay asociaciones, y aquí hay como cuatro, asociaciones de peces de ornato, que a veces, nos juntamos todos, y toca aprender de, y capacitarnos, y de ahí bajarlo a los trabajadores, que es lo más difícil, poderles bajar la información a los trabajadores, y que, eh, entiendan la importancia de todos los manejos, eh, de enseñarles la especie, de si tiene dientes, cómo tomarlos, cómo cargarlos, si es pulmonado, cómo va a tocar, este, empacarlos, o si, no, los, eh, registros, la notar mortalidades, este, desobes, lo que sea, no, el alimento, también, decía uno de los productores, hay que darle al más listo, esa, esa tarea, al que veamos que más le interesa la acuicultura, porque uno luego, luego se observa, a quién, de la gente, solo va por, que tiene que ir, porque no hay más para comer, o, hay, este, hay gente que de verdad le gusta y le interesa, entonces, al que le interese y le guste, ahí se manda a dar de comer, porque es el que va a ver que sí coman, no lo va a hacer por hacer, entonces, eso es muy importante, eh, si se va a generar alimento vivo, en ornato, la verdad es que a veces sí nos permitimos utilizar gallinaza, o tubi, gallinaza, es así, buscamos que sea de la que nos dijeron, que al menos nos dicen, no sé, esperemos que sí sea cierto, que la pasaron ya por rayos UV, y que está de lo más limpia que se pueda, al tubi, muchas veces, este, se le está dando limpieza, 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 en el caso de la gallinaza, pues, para las crías, en el caso del tubi, para reproductores, pues, sí toca estar, dando, este, haciendo, calendarios de, desparasitación, principalmente a los productores, cada, tres meses, cada mes, a las crías, este, más o menos se les da, cuando ya tienen un mes de nacidas. Cuando se hace la redada, esto era lo que les decía, que a veces nos venimos con algas, entonces, limpiar la redada, de que, no se queden entre las algas, los peces, pasar las algas a un lado, y los peces del otro, para que así, no se ahoguen, entre las algas, tampoco levantar tanto la red, porque si se, raspan entre ellos, pues, y más ahorita que hace frío, después vemos manchas algodonos, tres, cuatro días después, la sujeción, muy importante, una, esta sí, esta no, entonces, cómo voy a, cómo van a sujetar los peces, cómo, cuando a la hora de la venta, no es lo ideal que los peces queden sin agua, sino que siempre tengan agua, para poderlos, para que no se tallen entre ellos, finalmente estamos vendiendo colores y cosas bonitas, las redes, recogerlas, este, cuando vamos a desobar a los peces, bueno, cubrirlos con franelas, que estén húmedas, con grenetina, para no tallarlos, el desagüe, ponerles la cal, este, que quede todo bien, el empaque que sea adecuado, dependiendo de los peces, al peje lagarto, cría, incluso se les pone, o alimento vivo, como larvas de mosquito, o les ponemos algas, para que se entretengan, con las algas, y no vean al otro, con cara de comida, en cuanto a la mercadotecnia, pues los más taquilleros, los que siempre van a pedir y preguntar, van a ser, el ángel, el japonés, carpa koi, el beta, y el gupi, que aquí no sale, porque casi no tenemos, aquí ya casi no tenemos, pero son como los que siempre te van a preguntar, ¿tienes? Pero ya hay acuarios especializados, y hay acuaristas, acuarófilos especializados, que buscan cíclidos, ya un poco más complejos, más caros, de gran tamaño, o si quiero dar valor agregado, al menos acá en Morelos, que define los precios, en los peces, que tan fácil o difícil es reproducirlos, y llevarlo a talla de venta, y cuántas más granjas tienen ese pez, por ejemplo, esta es una colisa, fuego, y esta es una colisa, alalia azul, si cruzamos, no edad es, una colisa, que hembra y macho, va a ser bonita, va a tener color, porque la colisa fuego, la hembra es gris, entonces se castiga el precio, o se tiene que vender por pareja, ya una cruza de estas, se vende por pieza, cambio de nombre, este le llamábamos cabeza roja, aquí lo conocíamos como cíclido cabeza roja, cuando me enteré, que también se llamaba cíclido quetzal, lo empecé a promocionar como cíclido quetzal, y ahora todo el mundo quiere, o ya se vende mucho más, los de los colores, también se buscan mucho, casi siempre dicen, yo quiero, yo quiero, de color, de color, funcionan, este, lo que sí he visto, ya no tomé la foto, pero, son menos resistentes, y sí me he encontrado neoplasias, en este tipo de peces, en las monjas, de colores, ya adultas, ya viejas, reproductoras, ya más de más de dos años, me encuentro con neoplasias, no con eso, jamás he visto neoplasias, en la monja albina, y el canla común, entonces, ya serán cosas, que le mandaremos al doctor Rubén, para que nos diga, que encuentren las neoplasias, biometría, siempre hay clientes, que nos dicen, ajá, cuánto mide, para saber, en dónde ofertarlo, porque nuestros clientes, son clientes, que son intermediarios, un poco llegamos, a los acuarios directos, sí llegamos a algunos, pero no a todos, sabemos que llegamos, a toda la república, pero no directamente, no todos los peces, son curiosos, bueno, no todos los peces, son el doctor pez, que el garrarufa, sí genera ditranol, y de verdad va a ayudar, aquí hemos probado, algunos, como el pez abeja, el sumatrano, los barbos, que pues se entretienen un rato, y pues sirve para la gente, en mantenerse, acuarios plantados, probar con plantas, y ha funcionado, probar con gambas, producir gambas, también ha funcionado, y cada vez se especializa más esto, caracoles, también, si quiero para acuarios plantados, uso planorbis, y no quiero para acuarios plantados, uso otro tipo de caracoles, como el manzano, y pues, en cuanto a conclusiones, de lo que se ha aprendido, es que a todo mundo, les gustan los peces de rato, solo que no lo saben, hasta que llegan, a una granja, o a un acuario, se dan cuenta, que sí les gustaba, es para todas las edades, yo he visto bebés fascinados, dentro de un estanque, bebés de dos años, edades perfectas, para introducirlos, ah, quiero que mis hijos, se dediquen a la ecuicultura, siete años, siete años, son como las mejores edades, y por ejemplo, aquí tenemos, una abuelita, que ella decía, yo solo iba a ver, yo solo iba a ver, y acompañé, venía a acompañar a mi nieta, y terminó dentro del estanque, entonces a todo mundo les gusta, y también he visto, que no hay discapacidad, que te detenga, para ser parte, de una granja ornamental, aquí han estado con nosotros, personas hemofílicas, y trabajando, y haciendo, montando peceras, haciendo peceras, personas sin una pierna, personas daltónicas, emocionante, en peces de ornato, donde los colores, son importantes, y ha funcionado, bastante bien, personas con EDTA, de todo tipo, han estado aquí, trabajando con nosotros, y sabemos que para todos, hay algo, que nos puedan ayudar, entonces pues, muchas gracias, por su atención, para que los colores, que los colores, que los colores, que los colores, que los colores,